Hola, soy Luz Mireya Martínez una vez más acá de Chile, de línea del mar. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si eres de las personas que has llegado por primera vez acá, yo doy algunas ideas para que tú puedas aprender y emprender un oficio reutilizando las cosas que nosotros normalmente tiramos a la basura. Porque yo creo en un mundo mejor, porque creo que todos podemos tener la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, generando a lo mejor ingresos extras en tu tiempo libre sin dejar ni descuidar tu actual ocupación. Y en algún momento tal vez decir, chao jefe, lograr tu independencia económica. También aquí yo voy dando algunos datos útiles, dando a lo mejor algún consejo, alguna palabra, algo que pudiera servir para mejorar tu calidad de vida. En esta oportunidad quiero enseñar a fabricar un cinturón. Lo voy a hacer con cámaras de bicicleta. Pero si tú no tienes cámaras, te sugiero también que las puedes conseguir en una vulcanización, en una llantería donde arreglen vehículos. A lo mejor puedes tener una casaca vieja de cuero, una falda, una cartera que ya no uses, que esté a lo mejor dañada y puedas rescatar de ahí las partes de cuero que sirvan. Así que en esta oportunidad, como te digo, voy a enseñarte a hacer un cinturón. Y como datito, yo siempre converso con mis seguidores y hay algo que mucha gente está sufriendo ahora es de acidez estomacal, que no tiene nada que ver con mi canal. Pero te recomiendo tomar para ello, que a mí me ha dado muy buen resultado, el té de lavanda. Pruébalo. Generalmente lo encontramos en los supermercados o también en las tiendas chinas. Así que ahora nos vamos de lleno con la marmalidad. Los materiales que vamos a usar hoy día son cámaras de bicicleta, saca bocado, una lesna, una hebilla del tamaño que tengamos, pegamento, tijeras, papel y un lápiz. Entonces, lo primero que yo les voy a sugerir es que hagamos un pequeño molde en un papelito, cortemos de 30 centímetros de largo y el ancho va a depender de la hebilla que ustedes tengan, porque esta debe pasar por acá por la hebilla. Así que en ese sentido yo no les voy a dar esas medidas porque va a depender de la hebilla que tengan. Entonces, cortamos 30 centímetros en una cámara. Acá yo tomo una cámara y la abro a una vez abierta. Yo aquí elijo la parte más larga de la cámara y marco este. Aquí yo ya en la cámara marqué 30 centímetros. Entonces hice un corte aquí y medí punteado. Si ustedes no tienen un lápiz claro, yo aquí la verdad lo hice con un poquito de esmalte de uña. Y ya lo doblo, lo presento acá para poder dejarlo parejo. ¿Ve? Ahí. Entonces le doy la forma en la punta, redondito. Y en esta parte de aquí atrás, le vamos a hacer un pequeño sacadito. Ahí. Se los voy a mostrar. Así. Es un pequeño sacado ahí nada más. Se los voy a mostrar en el papel que queda más claro. Así. Para poder hacer esta figura, esta huinchita que cortamos, la dejamos por un momento a un lado. Y luego vamos a cortar, yo digo 8, números 8 así. Y estos están de 6 centímetros. Vamos cortando trocitos así, de 6 centímetros. En forma de 8. Cuando ya lo tenemos así, tomamos la mitad, lo doblamos aquí. Espero que se me esté entendiendo. Y le sacamos el circulito acá. Y así lo hacemos a los dos lados. Y hacemos tantos de estos como sea necesario para el largo de nuestro cinturón. Va a depender de la cintura que nosotros tengamos, el número de estas piezas que vamos a ocupar. Una vez que tengamos ya varios 8 cortados, vamos a hacer uno un poquito, digamos, menos acinturado. Acinturado. Que este va a ser el primero que vamos a poner. ¿Por qué menos acinturado? Porque a este lo vamos a doblar por la mitad. Y aquí al medio le vamos a hacer una perforación. Con la lesna. Ahí. ¿Cuál es la idea de esa perforación? Que después nosotros acá es donde vamos a pasar la hebilla. Y tenemos que partir, digamos, con nuestro cinturón, con esto. Ahí. Y pasamos este 8 por aquí. Y metemos aquí, en esta perforación que hicimos, la hebilla. Así. Ahí le estoy mostrando. Entonces, la primera, la primera que nosotros pasemos, a lo mejor puede quedar un poquito más tosca que el resto. Y la vamos a hacer así. Entonces, vamos a ir tomando nuestros 8. Los vamos a ir metiendo aquí por el hoyito. Así. Y los vamos a ir enlazando. Ahí. ¿Ve? Ya tenemos la hebilla puesta. Los vamos a ir enlazando. Y así hasta ir completando. Nos vamos dando cuenta el lado que tenemos que tomar nuestros 8. Y los vamos a pasar uno a uno. La verdad es que esto luce muy bonito. Yo les motivo. ¿Ve? A que lo hagan. Pueden usar lo que ustedes tengan. Si no tienen cámaras de bicicleta, ustedes pueden ir a las llanterías o vulcanizaciones. Y pedir que les regalen estas cámaras, porque esto se bota. Y también puede ser de moto, de auto, de carro, de lo que ustedes encuentren. Se fija que queda hermoso. Después ya uno los va acomodando. Y así hasta llegar al largo deseado. 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 Gracias por ver el video. Aquí yo ya tengo el largo que necesito, pero si ustedes lo quieren, para que ustedes vayan midiendo. Aquí miren, yo por ejemplo, mi cintura, yo encuentro que aquí me pasé. Entonces debo sacarle algunos 8 para poder dejarlo del largo apropiado de mi cintura, porque tenemos que considerar que después igual hay que agregarle esta otra pieza que también le da largura. Entonces ahora, que yo ya he pasado, ve, ahí toda la cantidad de 8 que necesito, es donde tomo esta pieza nuevamente que habíamos cortado antes. Y la metemos por el hoyito aquí del último 8, la pasamos, así, queda acá. Y ahora, recién, nosotros esto lo vamos a pegar. Y una vez que ya lo tengamos pegado, vamos a hacer los hoyitos. Aquí es donde vamos a usar ya el pegamento para calzado. Si ustedes se acuerdan y no han visto como yo alfombré mi escala, este pegamento me quedó desde entonces, por eso es que tengo este tarrón grande. Les invito a ver ese video. Aquí aplicamos un poco de este pegamento para calzado. Ya que le hemos aplicado entonces el pegamento, ahí esto lo pegamos. Lo sostenemos ahí. Una vez que le hemos dado un tiempo de secado a esto, recién, entonces lo emparejamos. Porque acá, si ustedes observan, igual hay partecitas como que se sobrepasan. Entonces aquí, por toda la orillita, lo dejamos parejito. Hay que darle un tiempo de secado a esto, es importante eso, ya. Para poder seguir después trabajando. Una vez que ya le tengamos recortado todo esto aquí parejito, vamos a ver a qué altura necesitamos hacerle los orificios a esto. Y aquí es donde entramos a ocupar el saca bocado. Yo voy a elegir aquí. Ese tamaño. Y le voy a hacer tres orificios. Los centramos. Yo les pido también que este video lo compartan al menos con tres de sus contactos. Lo peguen también en el muro de su Facebook. Así, yo ya le tengo los tres hoyitos hechos. El otro detalle que también les sugiero. Acá, en este último, donde va la hebilla, también coloquemosle un poquito de pegamento aquí. Porque si no la hebilla nos queda bailando y se nos sale. Eso es bien importante. Esta puntita se sale de acá del hoyito. Entonces, bien importante que este se fije. Yo también le puse un poquitito de pegamento acá del zapato. Y lo otro que también le agregué esto. Que va... Porque esta vida yo la rescaté de otro cinturón. Así que se lo metí después por acá nomás. Y así yo ya tengo, ve, acá el cinturón listo. Ahí me lo puse sobre algo verde para que noten mejor. Cómo queda, cómo luce, cómo se mira, ve. De todas maneras, yo voy a dejar las fotos en mi blog. Para que ustedes lo vean. Ya ves, el enlace va a quedar al ladito abajo de este video. Así ya tengo el cinturón terminado. Ahora yo me lo voy a probar para que vean ustedes cómo quedó. La verdad es que es muy cómodo por el hecho de que es elástico. Uno se lo puede ir adaptando. Así que si este video te gustó, regálame tu manito arriba. Recuerda suscribirte y te pido que lo compartas al menos con tres de tus contactos. Chao, nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!